Voy a dedicar esta canción a cada uno de ustedes aquí presente por lo que ha significado en mi vida como persona porque sé que me marcharé algún día, no lejano tendré que marcharme de esto porque todo tiene su ciclo en la vida y yo creo que todos pasamos de largo por ello así que yo que he tenido la fortuna de pasar y de detenerme en cada uno de ustedes con estas canciones que ustedes han hecho a favor de que sean conocidas pues entonces, Guadalajara, Jalisco, es importante que yo les dedique a cada uno de ustedes esta fue la canción que me abrió muchas puertas pero quiero brindársela también en todo mi corazón a un amigo que no está aquí en este momento pero él es un gran futbolista él en lo personal, yo lo quiero muchísimo él es un amigo que ustedes también lo han visto no sé, no hablo de cómo, por qué o con qué equipo o no se llama Armando Navarrete y ha sido un amigo de mi corazón a lo largo de muchos años conozco también a su familia en quien hoy se encuentra aquí, Alejandra es un gran gusto en tu familia, sentirlos aquí conmigo a Lía a Cristo a Cristo Armando a ellos pequeñitos quiero dedicarles esta canción con todo mi corazón Cristo serás un gran portero algún día yo lo sé primero Dios Lía queridos amigos porque todo pasa en esta vida todo por servir se acaba se gasta la juventud a todos nos sale en cana ¿te acuerdas? sin comentarios si hubiera no existe calla hay que vivir en el presente por si no hubiera mañana infierno y gloria tenemos en lo que a diario sembramos recogemos el esfuerzo de lo bien que trabajamos que no nos falta salud que es el tesoro más caro pues si se pierde se acaba la luz aunque el día sea claro no hay que aferrarse en la vida a las cosas materiales cuando nos vamos apenas llevamos lo indispensable dar amor a quien nos ama decirlo esa es la clave y decir misión cumplida cuando la vida se acaba porque eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir ya que no es lo mismo que vivir honrar la vida vivir la vida no pasar desapercibida respirar la vida nada te llevará cuando te muerdo cuando se acerque el río es un final vive feliz ahora mientras puedes tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte descargada siente correr la sangre con tus ojos siembra tu tierra y podrá trabajar deja morrar mi vida y tu pensamiento deja el recorrer que no te llevará que no te llevará y tu pensamiento que no te llevará pero sea como y esto es un final que no te llevará para sentirte descargada sin телефон Y cuando llegue al fin, se ve, seguro es que vení, sonrisa. Y cuando llegue al fin, se ve, seguro es que vení, sonrisa. Y cuando llegue al fin, se ve, seguro es que vení, sonrisa. Y cuando llegue al fin, se ve, seguro es que vení, sonrisa. Y cuando llegue al fin, se ve, seguro es que vení, sonrisa.